El desgraciado El desgraciado ¿Qué quieren, muchachos, qué quieren? ¿Qué nos pasa? Tráigame ese asoles Con que tú fuiste el otro que mató a mi hijo, ¿no cabrón? Todos los que mataron a mi hijo, uno por uno, van pagando todo lo que han hecho y tú vas a pagar lo que hiciste, cabrón ¡Ey muchachos, suban a este cabrón al bus! ¡Gracias por ver el video! 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 No me dejo este dinero, entonces píganle a la virgencita que nos ayude, pero así no va bien. Oye, tigre, ya nos chingaron, pérate, cabrón. Isabel, ya nos chingaron, ya nos chingaron. Aquel que estaba allá de Celeste es el que nos está delatando. Una cosa te quiero decir, que si me matan, tú vas a vengar mi muerte. No te preocupes, yo la vengaré. ¡Ya no me matan o te mato! ¡Camina, apaga el arma! ¡Camina! ¡Camina, cabrón! ¡Camina! ¿Qué es el jefe? Con que todos son san... ¡gasina! ¡Camina! ¡Camina! Gracias.